¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Imagino que sí me pueden escuchar, pero no pueden activar el micrófono aún. Ya les doy posibilidad. Acá van listas y listo. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Doxy. Perfecto. Muy bien. Vamos a nuestro campus virtual. Eso. Calco los básicos de ingeniería. No olviden colocar la asistencia, por favor. Listo. Ya veo personas que están colocando la asistencia. Eso. ¿Qué es la energía y cómo se incluyen las tareas del ingeniero químico? Veamos cuántos estudiantes están ya aquí. Ya deberían estar los 45, ¿no? 42 personas. Todavía faltan 3 personas por llegar. No olviden colocar la asistencia, por favor. No olviden colocar la asistencia, por favor. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. No olviden. Tengo 42. asistencias cuentan, entonces por favor muchachos no olviden ir colocando aquí el presente en el aula virtual, no está presente el Isaac Clemente Santi por lo que veo, no si está presente aquí en la 38 asistentes, claro, 38 asistentes aquí en el Teams, 42 registrados, pero todavía hay personas que no colocan presente bien, vamos a ver, aquí estamos bien, a ver esto, perfecto ya vamos, a ver muchachos, empezamos con nuestro, nuestra asignatura de acuerdo, si yo creo que ya me dijeron que se veía la pantalla compartida que me escuchaban, entonces arrancamos con nuestra materia, vale entonces lo primero que les voy a pedir a ustedes chicos es que piensen en la palabra energía, que es lo primero que se les viene a la cabeza cuando te digo yo la palabra energía, piensen en tres palabras por favor y respóndanlo aquí en el menti piensen en tres palabritas y respóndanlo por favor aquí en el menti si, por favor vayan a www.minti.com utilicen el código 8782-381 y tres palabritas tres palabritas que se les venga que se les venga a la cabeza y que me digan ¿qué les genera a ustedes la palabra energía? por favor www.menti.com y que me digan ¿qué les genera? ¿qué les viene a la cabeza con la palabra energía? si, tengo 35 personas en la sala 38 personas en la sala veamos un minutito tres palabritas que describan ustedes ¿qué se les viene a la cabeza? cuando leen la palabra energía ya tengo siete respuestas eso, veamos ¿qué más? ocho treinta segunditos más trece muy bien gracias www.menti.com y ahí está el código de acceso 8782-381 15 personas vamos adelante 19 vamos los resultados están ocultos he colocado que los resultados estén ocultos para que pues no no tengan influencia de lo que va saliendo ¿no? sino pues lo que les nazca lo que les nazca que les viene a la cabeza con la 24 que han participado muy bien gracias un poquito más digamos por lo menos unos 35 personas de las 38 que estamos en la sala virtual pues perfecto 30 segunditos más www.menti.com y utiliza el código 8782-381 eso veamos que resultados tenemos 32 bueno 8 segunditos más voy a ponerles ya ¿cuántos tengo en la sala? tengo 40 personas en la sala 40 personas en la sala 34 respuestas listo votación cerrada 34 personas listo veamos los resultados veamos que les genera al paralelo 2 la palabra energía a ver trabajo es lo que va a ser repetido la palabra que está en el centro es la que más se ha repetido movimiento transferencia masa aumentar vida fuerza generación necesidad capacidad dinámica flujo de electrones consumo generar un cambio transformación electrones razonar rozamiento potencia cambio materia activación innovación capacidad de trabajo transformar de aire flujo de electrones de aire serán no sé pero por ahí aparece de aire me llama la atención que en ningún no veo ninguna ninguna respuesta que les haya generado la palabra dinero para esto de la energía que te genera la palabra energía y a ninguno le genera dinero o consumo bueno consumo hay por ahí no 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 así si hay consumo aquí está mira consumo generador de un cambio pero todavía no terminan asociando la energía con dinero bueno les pongo ciertos ejemplos para para podernos ir colocando en contexto si tiene su teléfono su teléfono móvil verdad y pues lo que hizo es enchufar su teléfono móvil a un a un conector y pues para que esto esté encendido y que tenga y que pues esté cargado la batería necesitamos consumir energía energía que pues bien tú la pagas o no pero bueno tiene un costo que se genera en algún en algún punto de nuestra geografía es transferido por todo el sistema si entonces bien es es energía de acuerdo y es dinero porque o sea se necesita dinero para que esté cargado cargado el teléfono verdad salvo que te encuentres por ahí una una un puerto de carga en el cual no te cobren por enchufar ahí tu teléfono bueno también como más podemos asociar este tema de la energía les pongo un ejemplo imagínate que pues pasa la semana laboral llega el fin de semana y dices no estoy muy cansado me ha ido súper mal necesito relajarme un poco así que me voy de viaje me voy de viaje voy a salir de la ciudad estoy harto de la ciudad me voy a visitar a mis abuelos en Pimampiro por decirte algo entonces claro te tomas un autobús o te tomas el auto que tienes en casa verdad le pones combustible que es una que es una sustancia que almacena mucha energía la quemas verdad y pum te transportas o tomas un avión por ejemplo dices he tenido la suerte de viajar por fuera del país me muevo de un avión de la ciudad hasta la ciudad B que maravilloso que es viajar sí claro pero es energía que se está consumiendo es un combustible fósil que se está consumiendo y es energía y tú estás pagando por ese consumo cuando pagas tu pasaje ¿de acuerdo? igual si tomas un bus interprovincial vale forma energía es dinero que está por detrás ¿de acuerdo? igual digamos que llega el día y dices uy que hambre que tengo me voy a cocinar un caldo de patas y pones ahí en la olla de presión las patas que te compras en el mercado les das una hora de presión y dices me voy a hacer el caldo de patas ¿hay energía involucrada? claro por supuesto porque compraste un tanque de gas o encendiste una cocina de inducción y pues esto empezó a calentar el agua el agua se transformó en vapor una parte del agua se transforma en vapor dentro de la olla de presión y pues eso empieza a cocinar los alimentos para que tú te sirvas la pata hay dinero involucrado hay dinero involucrado por detrás para cocinarte ese caldo de patas en la energía seguro que no sé si has visto capaz que en la colada morada viste de que no es lo mismo hacer una guagua de pan que hacer 20 guaguas de pan para toda la familia y poderles ir repartiendo en cada una de las casas hay energía involucrada más ejemplos de lo que es energía que tiene que ver con dinero por ejemplo es Netflix tú dices no voy a verme una película una serie ya mismo es 3 de diciembre y se reestrena la casa de papel y pues me merezco hacerme la maratón de la casa de papel perfecto enciendes tu televisor que necesite energía por supuesto tienes que tener un plan de internet que está conectado a la red esos son servidores que están prendidos te conectas a Netflix necesitas conectarte a un grupo de servidores que está en Estados Unidos buscas tu película o la serie y te la empiezas a ver hay energía que está involucrada sí claro por supuesto energía que tú gastas para prender tus electrodomésticos tu televisor tu router de internet y energía que gasta Netflix para tener prendidos sus servidores para que tú puedas para que tú puedas ver la película por eso te cobra un valor mensual ¿de acuerdo? para poder costear esa energía te cobra un valor mensual ¿de acuerdo? sí estos son como ejemplos ¿vale? entonces esta primera unidad bueno no más que sí esta primera unidad lo que busca es primero entender qué es esto de la energía por dónde va el tema de la energía todo nuestro mundo se mueve gracias a la energía en cualquiera de sus formas entonces entender lo que es energía sin llegar a una definición como tal de la misma entender de que es más nosotros mismos nos movemos gracias a la energía porque tú dirías no pues profe yo sigo a visitar a mis abuelos yo voy caminando porque viven aquí a dos kilómetros no necesito el auto ¿qué energía estoy consumiendo? pues energía que sale de los alimentos que has consumido ¿no? del gasto energético diario que tienes dices no profe yo prefiero andar en bicicleta no consumo energía sí claro que consumas energía no consumas combustibles fósiles claro está ni nada eléctrico pero es la energía que viene por tus alimentos ¿no? entender de que todo nuestro mundo está basado en energía luego irnos ya centrando poco a poco en la rol que cumple la energía en el campo de la ingeniería química y qué es lo que tú vas a aprender en esta asignatura de cálculos básicos 2 y el manejo de la energía el entender esto de la energía cuantificar la energía que son los balances no termina en cálculos básicos 2 sino es claro de que hay materias que están asociadas con estos términos acuérdate que la energía tiene varios términos y que pues continúan en tu formación como ingeniero estamos hablando de termodinámica 1 termodinámica 2 fisicoquímicas fenómenos de transporte todas las operaciones solitarias si al final terminarás con el proceso en lo cual medir y cuantificar esta cantidad de energía pues es lo que va a es uno de los puntos que van a establecer el costo que va a tener operar una maquinaria ¿de acuerdo? entonces esta es la idea entonces voy a guardarme esta esta nube de palabras que ustedes han dado ¿de acuerdo? ya les digo que es raro que no haya aparecido dinero y nos pasamos a la presentación conceptos de unidades ¿de acuerdo? bien entonces al inicio de cada uno de los capítulos yo lo que suelo hacer chicos es recomendarles lecturas ¿estas lecturas las tienes que hacer? la respuesta es sí tienes que hacer estas lecturas ¿de acuerdo? tienes que hacer las dos lecturas sería lo ideal de que te empieces a devorar estos dos libros tanto Felder como Jimen Blau sería lo ideal ¿sí? la edición de Felder que te he colocado en el aula virtual está en inglés ¿sí? la edición esta que yo tengo del año 2005 está en inglés entiendo que haciendo una búsqueda en el internet oh me parece que en termodinámica ya te dan este libro bueno no estoy seguro tienes tú la versión en español es igual lee la de inglés lee la que está en castellano me da exactamente lo mismo igual el tema de Jimen Blau el libro que te tengo puesto de Jimen Blau en el aula virtual en el grupo de Teams está en castellano bien adelante léete cualquiera de estos libros deberías empezar a leerlos ¿sí? ¿cuándo empezar a leer los libros? ¿ahora? ¿en qué espacio de tiempo? en esas tres horas de trabajo autónomo que tú tienes y además de las lecturas que te pido que hagas te solicito de que conforme vas avanzando en la lectura de los capítulos vayas haciendo los ejemplos que te va colocando ahí el libro o sea tú llegas a un ejemplo dices bueno no lees el ejemplo sino tratas de hacer en tu cuaderno o en tu libro de apuntes donde tú quieras ¿verdad? los ejemplos de libros te tratas tú de resolver el ejemplo y comparas la respuesta que has obtenido con lo que te pone el libro ¿de acuerdo? esta es una manera de estudiar a través del trabajo autónomo y así como haces con los ejemplos te pido que hagas también con los ejercicios propuestos y los ejercicios resueltos que están en el libro entiendo que de estos libros por ser muy tradicionales de la formación de los ingenieros químicos ya encuentras los solucionarios en la red sin ningún problema entonces ese es tu trabajo para las tres horas de trabajo autónomo que tienes leer los libros puedes coger el libro que tú quieras sea Fender o Jimenbaum lee lo que quieras llegas a un ejemplo resuelves tú el ejemplo y comparas tu respuesta con la que te dice el libro llegas a un problema resuelves tú el problema y comparas la respuesta con la que te dice el libro si es que es un problema propuesto que digo resuelto pero si es que es un problema propuesto resuelves tú el ejercicio y comparas tu respuesta con el solucionario eso es lo que te pido de mando de ti para estas tres horas es decir siempre tienen deber de cálculos básicos siempre tienen que hacer de cálculos básicos es decir después de cada clase dirán ¿qué mandé el de cálculos? a leer los libros y que pegan ahí haz los los ejercicios propuestos y acabé haz los ejemplos y ahí se haz los propuestos uy pero ¿cómo sé si está bien o está mal? fácil lo comparas comparas lo que tú haces con las respuestas de los solucionarios y ya está así sabes si es que está bien o está mal ¿de acuerdo? entonces esto es algo que te voy a venir repitiendo todas las clases que sean posibles porque esas son tus tres horas de trabajo autónomo son seis horas que nos vemos aquí detrás de las cámaras pero además de eso tienes tres horas más que debes buscar en tu horario para hacer el trabajo autónomo ¿estamos de acuerdo? esto sigue compartido en la pantalla o esto sin compartir en la pantalla déjenme ver ah no estoy compartiendo uy pues con razón no me dicen nada y estoy aquí hablando como eso fíjate ahora sí están viendo la presentación ¿sí? entonces dos capítulos iniciales de ahí si ya te acabas del capítulo 7 de Felder sigue el 8 el 9 y hasta el 10 y si ya te acabas del capítulo 5 de Jimmie Blau haces del 5 el 6 y el 7 ¿de acuerdo? esto es algo transversal de las asignaturas es tu responsabilidad para esas tres horas de trabajo autónomo bien entonces la primera idea ¿qué es la energía? ¿y cómo se relaciona esto de la energía con nosotros los ingenieros químicos? ¿de acuerdo? entonces empecemos la energía es cara ¿sí? esto no tenemos por qué darle la vuelta ni empezarle a mirar con otros ojos ¿sí? es costoso tener prendido cargado nuestro nuestro celular ¿de acuerdo? es costoso vernos una serie en Netflix cuesta energéticamente hablando enviar un mensaje de Whatsapp o un Telegram gastas tu energía cuando estás revisando Reels o cuando estás revisando el TikTok o cuando haces juegos online ¿de acuerdo? entonces detrás de esto tienes pues sitios en los que se genera esa energía acumuladores en los cuales puedes almacenar cierta parte de la energía líneas de transmisión para que la energía llegue hasta donde tú estás etcétera ¿de acuerdo? es decir en este instante ahora que estamos hablando en cámara ¿verdad? y me estás escuchando en tu casa hay energía que se está gastando ¿de acuerdo? posiblemente no lo vemos aquí en el Ecuador tenemos subsidiada mucho la energía ¿no? los precios que pagamos nosotros por cada kilovatio de luz no es el real ¿sí? hay una parte de eso que el gobierno subsidia para todos ¿sí? el precio de los combustibles que nosotros estamos pagando ya que están congelados ahora tampoco es real ¿sí? hay dinero que pues el estado pone para que cada uno tenga igual en el gas doméstico ¿no? entonces primera idea de la energía es cara es cara generarlo es cara transportarlo ¿de acuerdo? pero nuestro mundo está basado en energía eso es algo ponemos el ejemplo que tú quieras donde quieras si sea la vida misma está basada en energía las formas de energía son varias pero no vamos discutir en esa parte ahora bien pero nosotros todavía no logramos usar eficientemente las formas de energía que llegan a nuestro planeta no logramos por ejemplo la energía del sol ¿sí? el poder tomar los fotones que vienen desde el sol y transformarlo en energía eléctrica pues todavía no lo logramos 100% ¿sí? y te digo esto de energía solar de energía fotovoltaica pues no es algo nuevo cuando yo estaba finalizando mi ciclo de estudios en ingeniería química allá a finales de los años 90 del siglo pasado ya se hablaba de energía solar de paneles solares y claro hablamos nosotros de que la eficiencia que tenían esos paneles solares en esos años estaban que bordeando el 5 hasta el 12% en el mejor de los casos ¿sí? o sea captar los fotones y pues transformarlo en energía que se puede guardar en un acumulador también conocido como batería ¿vale? fíjate que han pasado 21 años de los más 22 años de lo que yo salí de la facultad de graduado de ingeniero y claro todavía se sigue hablando de energía fotovoltaica de paneles solares aquí mismo en la facultad deben haber visto ustedes en la terraza superior si es que no los han visto sino pues en la terraza superior tenemos paneles solares y esos paneles solares aportan con parte de la energía que consume el edificio de la facultad ¿de acuerdo? pero ya en siglo 21 estos paneles solares tendrán más o menos un 30% de eficacia en la captación la captación y la transformación de la energía que viene de los fotones del sol por eso es fotovoltaica porque capta los fotones y te lo traduce en un voltaje ¿verdad? con un voltaje en un acumulador en una en una batería ¿no? para que expuesto la cuadradusa no somos deficientes tampoco en utilizar toda la energía que podríamos sacar del viento ¿sí? si bien tenemos molinos de viento de energía eólica esas grandes aspas ¿no es cierto? para hablar de energía eólica la transformación de esa energía ¿verdad? que es en el fondo es energía cinética por el movimiento de las palas a energía eléctrica pues todavía está en niveles no tan apropiados no logramos ser muy eficientes y peor aún hablar del tema de las mareas ¿no? o sea todavía pues estará en un estudio del desarrollo de sistemas que utilicen toda la fuerza que tiene el mar cuando se mueve ¿no? ¿sí? no o sea todavía no usamos eficientemente o sea no no logramos aprovechar en la totalidad esa energía ¿no? fíjate que para las postrimerías del siglo XX sí en los últimos 30 años puede ser del siglo XX si no me equivoco sí 70s 80s 90s del siglo pasado se hablaba muchísimo de la energía nuclear de la energía nuclear sí es que esto arrancó después de la segunda guerra mundial pero ya llegar a colocarlo ya en el sitio plantas de energía nuclear para transformación esto en energía eléctrica 60s 70s 80s sí y claro Francia por ejemplo es el ejemplo de un país que se llenó de plantas nucleares qué maravilla ¿no es cierto? y pues pero ya se ha visto en el pasar del tiempo de que esta energía si bien tiene sus pros pues uno de los contras principales es esto de los residuos nucleares que pues una vez que cumplen su ciclo de vida dentro de la central nuclear pues las condiciones de almacenamiento son muy especiales muy controladas y el impacto que se da sobre los ecosistemas pues devastador ¿no? Chernobyl por ejemplo fíjate el aceite de Chernobyl del año 86 finales de los 80 hasta ahora pues con toda la revisión que se desprendió ahí pues eso ya es terreno inhabitable bueno ciertas partes ¿no? y también hay que decirlo no hay las suficientes cascadas de represas esto esto empieza esto a nivel mundial ¿no? estas ideas bajas de legalidad de red pues ¿qué pasó? si se corta la comunicación chicos por favor me avisan ¿no? me dicen profe no la estamos escuchando y bueno puedo estar aquí yo hablando como lora y capaz que no me oye uy que bien ya tengo 42 personas en la en la sala uy no pues que alegría ya va subiendo el número algún rato llegaremos a 45 cuando hablo de que no hay suficientes cascadas y represas estoy pensando en energía hidroeléctrica ¿no? esto es a nivel mundial ¿sí? si nos traemos esta idea a nuestro país de Ecuador pues todavía nos falta algunas cuantas represas que construir pero tenemos la capacidad hídrica para hacerlo es decir los ramales de la cordillera es clarísimo diferenciados los dos ramales ramal oriental y ramal occidental o para que tengas una idea en el ramal occidental de nuestra cordillera están aquí en Quito el Ruco el Guagua Pichincha ¿verdad? más al sur tienes el Atacazo tienes el Corazón los Linizas están en el ramal occidental ¿sí? mientras que en el ramal oriental de nuestra cordillera pues tienes Cayambe Antizana Cotopaxi en el ramal oriental ¿vale? entonces el ramal oriental la potencialidad hídrica que tiene el ramal oriental es súper grande se han hecho represas se han construido proyectos hidroeléctricos pero bueno todavía no avanzamos a cubrir al 100% todas nuestras necesidades con los proyectos pero aún si te cambias ya de latitudes y vas a otros mundos a otras latitudes pues claro no hay cascados de represas para hacer las suficientes centrales hidroeléctricas que necesitan ¿de acuerdo? entonces ¿esto en qué nos deja chicos? esto nos deja que la energía que más usamos ahora es seguir quemando quemando cosas ¿sí? aquí en nuestro contexto ecuatoriano seguimos quemando combustibles prendes un auto estás quemando un combustible igual un autobús igual un bus intercantonal o interprovincial un avión ¿sí? sigues quemando quemando combustible toda máquina que se está moviendo o le pones gasolina o le pones diésel o le pones jet fuel pero estás quemando combustibles hay quema de gas también hay quema de aceite en nuestro país no hay quema de sólidos ¿sí? todavía no se queman los sólidos uno de los sólidos más famosos que se queman para la obtención de energía es el carbón ¿sí? y aquí en nuestro país hasta lo que yo entiendo y conozco no hay minas de carbón mineral como si lo tienen otros otras realidades ¿de acuerdo? entonces como te decía en los ejemplos anteriores seguimos quemando cosas para proveernos de la energía eso es definitivo que se han introducido energías renovables ¿sí? pero todavía el principal elemento de la generación de energía que nosotros tenemos es quemar cosas ¿de acuerdo? y básicamente nosotros utilizamos esta energía liberada de lo que quemamos como fuente para producir energía eléctrica ¿no? para transformar eso en energía eléctrica ¿sí? y indirectamente y hoy también el tema termal fíjate que me faltó incluir las energías geotermales en el listado que hice anterior ¿de acuerdo? esperemos que el futuro sea distinto y empecemos a quemar cada vez menos en esto puedo decirles de que este mensaje que salió del dinosaurio en la ONU no sé si lo vieron ya será más de un mes en octubre es el resto posiblemente si finales de octubre capaz que sumes un poquito bueno ¿qué habla? dice vean por favor dejen de estarse llevando a la extensión porque eso de quemar cosas y si no logras poner medidas que compensen esos gases de efecto invernadero que estás emitiendo por quemar las cosas están llevando su planeta a la extensión totalmente ¿no? el mundo se va a hacer cada vez más caliente es espectacular la verdad es que está muy bien logrado ese documental pero bueno es lo que estamos acostumbrados hasta ahora a seguir quemando cosas lo vemos así ¿no es cierto? entonces una de las sugerencias que decía el dinosaurio ahí en la ONU decía vean dejen de estar subsidiando a los combustibles fósiles dejen de estar subsidiando a los combustibles fósiles porque a más subsidio menos conciencia en el consumo ¿no? pero bueno estos son detalles diferentes que ya los podemos hablar también le tengo mucha mucha esperanza yo al tema de energía hidrotermal de que digo energía geotérmica ¿sí? imagínate aquí estamos rodeados de volcanes papayacta es un ejemplo cerca de Quito imagínate poder utilizar esa energía de la tierra en el agua ¿verdad? no solo utilizarla para ir a tomar un baño en la piscina o hacerte un spa con aguas termales ¿no? ok esto en términos globales chicos esto en términos globales en términos grandes centrémonos un poco ¿no es cierto? ¿en qué es lo que tú como ingeniero químico una vez que hayas aprobado básicos 1 básicos 2 termo 1 termo 2 reacciones 1 reacciones 2 las 4 operaciones unitares 2 fenómenos de transporte vas a ser capaz de hacer y aquí empiezan las cosas a marcarse la diferencia con las otras profesiones tú como ingeniero químico vas a estar capacitado es decir te vas a formar y para eso te estás formando para poder cuantificar capaz que la palabra cuantificar te suena un poco alejada para poder medir detenidamente y ojo con los términos los flujos de energía que entran y que salen de cada proceso los flujos de energía aquí fíjate ya está agregado la variable tiempo calorías por hora que entran a tu proceso calorías por hora que salen de tu proceso tú vas a estar en esa capacidad de cuantificar cuánto entra y cuánto sale de tu proceso balances de energía con estos cuántos entran y cuánto salen de energía o joules por segundo o qué sé yo lo que tú quieras porque quiero energía por tiempo eso es un flujo vas a poder establecer vas a poder medir vas a poder decir vas a poder calcular vas a poder cuantificar el requerimiento global de energía para el proceso para todo este proceso imagínate que viene que viene alguien y te dice oiga tengo un residuo y le quiero transformar en harina por decirte algo entonces dices muy bien yo puedo hacer el cálculo de acuerdo de cuánta energía vas a necesitar tú para transformar tu residuo en harina es decir imagínate que tú eres un productor de hume invento cebada o arroz perfecto hay mucho residuo orgánico que está ahí la cascarilla del arroz a veces que se lo pela en las piladoras ¿no? ¿qué se hace con eso? se lo quema pero qué tal si alguien dice a ver transformemos la cascarilla de arroz en papel por decirte algo o transformemos la cascarilla de arroz en combustible en gasolina ¿de acuerdo? celulosa ahí están los carbonos haciendo un poco de química aquí y allá si puedo llegar a tener celulosa moléculas perdón similares a lo que podría ser un diésel un combustible hagamos tú como ingeniero vas a poder decir ok si se puede hacer en papel se puede hacer vas a decir cuánta energía necesitas para transformar esa cascarilla en combustible y eso va a determinar no determinar va a establecer mucho el costo que tiene tu proceso ¿no? y pues para eso para lograr todo esto es lo que tú vas a aprender a escribir los balances de energía del proceso así como ya aprendiste a escribir los balances de masa del proceso y a resolver los balances de masa del proceso ahora vas a aprender a escribir estos balances de energía del proceso esto es lo que un ingeniero químico sabe hacer con la energía medirla en las partes en el todo a través de los balances ¿sí? entonces les traigo una serie de ejemplos ¿de acuerdo? una serie de ejemplos que podrían ser digamos casos típicos de lo que un ingeniero químico va a aprender a resolver aquí en cálculos básicos ¿de acuerdo? mira por ejemplo ¿cuánta potencia de trabajo? o sea ¿cuánto trabajo sobre tiempo es requerido? ¿cuánto se necesita para bombear 1250 metros cúbicos por hora de agua desde el tanque de almacenamiento a las unidades del proceso? mira aquí está el tanque de almacenamiento en mi dibujito pasa por un filtro y llegamos a este equipo llamado bomba bomba de alta presión ¿verdad? esta va a ser la que se encargue de transportar pues esta agua que está en este almacenamiento a cada una de las unidades del proceso que les he simbolizado aquí con estas en esta figurita me ayudó mucho porque bueno cada una de estas figuritas en azul con blanco es un punto en el cual tú vas a necesitar agua y ya te estoy dando una cantidad 1250 metros cúbicos por hora ¿sí? o sea se consume bastante agua en este proceso ¿no? y necesitas tú decir bueno la potencia de esta bomba ¿no es cierto? es de qué sé yo 5 caballos bueno la potencia del motor que mueve la bomba eso sería mejor dicho la potencia del motor que mueve la bomba 5 6 perdón 10 caballos de fuerza ¿no? y esto lo vas a decir tú a nivel industrial pero incluso esta parte fíjate no sé si te ha pasado en el sitio en el que vives imagínate que no el suministro de agua no es tan constante hay cortes de agua etcétera y tú dices oye ¿qué tal si ponemos una cisterna? si hacemos una cisterna aquí grandota encontramos un tanque cisterna ¿verdad? y ahí recolectamos el agua cuando viene y le conectamos una bomba al tanque cisterna ¿verdad? aquí tienes el tanque aquí tienes la bomba entonces le conectamos la bomba al tanque y ya nos lleva el agua a la casa a la primera planta a la segunda y a la tercera planta de la casa así que debe ser claro ¿a quién le vas a preguntar de qué potencia compras la bomba? al señor que te la vende vas a llegar a decir buenas a un centro comercial de estos equipos ¿no? disculpe quiero una bomba sí claro ¿qué bomba quieres señor? ah ¿qué bomba quiero? sí ¿de qué potencia? ¿de qué fuerza? no le vas a decir no sé dígame usted tú como ingeniero químico puedes hacer estos cálculos vas a aprender a hacer estos cálculos ¿de acuerdo? la potencia que necesitas en esa bomba para llevar una determinada cantidad y que llegue a cada uno de estos puntos de tu proceso con una determinada presión igual para tu casa ¿no? dices no quiero poner un tanque elevado yo pues porque no hay mucha agua ¿verdad? pues hace falta agua y dices a ver quiero poner un tanque elevado ¿a qué altura vas a poner el tanque? pues no sé será unos 3 metros ¿no? ¿por qué no le pones a 10? no pues ¿para qué tan alto se le cae imagínate? todo tiene su razón de ser y aquí le vas a preguntar a la altura al señor que hace las patas la base de la de tu caramba de tu las patas de la base donde va a estar tu tanque o tú vas a decir póngame un tanque a 10 metros o un tanque a 6 metros voy a utilizar un diámetro de tubería ¿de qué? una pulgada o de media pulgada ¿y por qué hace eso? dices no porque yo hice el balance de masa e hice el balance de energía el balance de energía me dio pues lo cierto la cantidad de trabajo que debe tener la bomba para moverme esa cantidad de agua y el balance de masa me dice la cantidad de agua que voy a mover ¿sí? y pues el diámetro de la tubería me dice cuánta presión pierdo yo por estar transportando el agua por tubería esa presión que es energía tiene que compensarlo la bomba bueno etcétera 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 ¿sí? entonces por ejemplo potencia de una bomba para un sistema la vas a aprender a calcular perdón ay no sé ya se va cayendo la tarde más cosas más problemas dice ¿cuánta energía es necesaria para convertir 2.000 kilogramos de agua a 30 grados centígrados en vapor a 180 grados centígrados déjame pensar un ejemplo que tengamos en la casa de generación de vapor y uso del vapor hay unos ejemplos pero no son tan tan gráficos como por ejemplo cuando vas a cocinarte la pata que hablábamos antes en el ejemplo es colocar el alimento colocarlo con agua y llevarlo a la olla de presión genial dentro de la olla de presión parte del agua se convierte en vapor como está cerrada la presión va aumentando porque cada vez más agua líquida se va transformando en vapor ya ahí podrías tener un ejemplo casero de la formación y utilización del vapor las planchas las planchas de vapor que seguro has de haber visto alguna vez que si no ya no vale que estés haciendo solo esto de quitarle las arrugas de la ropa con la plancha metálica sino comprate una plancha de vapor entonces una máquina cuando le pones un poco de agua prendes el switch ¿verdad? gasto de energía y eso se encarga de transformar el agua en vapor y pues con la manguera del equipo de las planchitas de vapor ya tienes ahí el vapor con lo cual te sirve para planchar tu ropa ¿no? ¿qué otro ejemplo en la casa de utilización de vapor? ninguno más que se venga a la mente si no si me recuerdo otro ejemplo pero es importante siempre tratar de hacerles la analogía entre lo que ustedes ven en la casa con lo que se tiene aquí en la teoría y lo digo ¿no? entonces miren ¿cuánta energía? que es lo que se está preguntando ¿cierto? ¿cuánta energía es necesaria? ay Dios mío para convertir 2000 kilogramos de agua imagínate estos 2000 kilogramos de agua están en este equipo acá adentro esto que está de color rojo ¿no? que es el famoso boiler o hervidero o caldero en castellano ¿no? caldera y esta energía que te está preguntando es esta llamita que está acá abajo ¿cuánta energía? es decir ¿cuán grande debe ser esa llamita? o sea ¿qué es lo que estás quemando ahí? para transformar tu agua en vapor esa es la energía la cantidad de combustible que vas a necesitar para transformar esa agua en vapor el agua el agua en vapor no se la deja fluir libremente sino que se la mantiene dentro del equipo que la transforma en vapor este es conocido como caldero se ha formado el vapor ¿verdad? pasa por este manómetro dice aquí tiene usted que 8, 9, 10, 12, 15 vales de presión de acuerdo dependerá del diseño de estos procesos para ver en qué se utiliza el vapor y el vapor pues básicamente lo tienes ahí para calefacción ¿no? para el proceso 1 para el proceso 2 este es el proceso 1 es un proceso que tienes una chaqueta alrededor de un tanque y el proceso 2 es una torre que tiene pues los serpentines por dentro ¿no? que son los estos básicamente el vapor sirve para lo que es calefacción ¿cuándo sirve el vapor para lo que es calefacción? pues es muy sencillo ¿no? ¿a qué me refiero? dentro del hervidor tú tienes agua líquida esto se pone a hervir se va acumulando el vapor aquí ¿sí? entonces tienes la energía del cambio de fase porque empezaste con agua líquida ¿sí? entonces tienes miento tienes primero el calor sensible ¿no? que pasas de 20 grados centígrados a tantos grados centígrados el CPN es agua líquida luego viene la entalpía de vaporización que es una arena constante los cambios de fase se dan a presión y es el vapor aquí tienes líquido aquí tienes el equilibrio líquido más vapor a presión y temperatura constante y si sigues viendo la curva hacia arriba aquí tienes el gas ¿sí? entonces este juego de líquido al vapor de vapor al líquido es el eterno juego para la ingeniería es decir transformo un líquido en vapor presiono eso o sea no le dejo escapar el vapor ha ganado su temperatura gracias a la capacidad calorífica de la sustancia en estado líquido en que digo en estado gaseoso ¿sí? y ahora sí puede entrar puede entrar al proceso chaqueta o serpentín lo que hace es entregar el calor es decir se enfría hasta su punto de 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 fusión y ahí se condensa ¿sí? y al condensarse el vapor entrega toda toda su energía ¿vale? una vez que entrega toda la energía pues el vapor se condensa aquí tienes las trampas de vapor y se transforma en agua líquida nuevamente ¿no? y se transforma en agua líquida ¿sí? esta agua líquida es transportada nuevamente hacia el caldero para seguir generando vapor ¿vale? entonces tú como ingeniero químico vas a calcular esta llamita de acá abajo en esta materia ¿no? en básicos 2 se busca se trata de enseñarles a ustedes calcular esto ¿no? ¿qué energía se necesite para convertir dos mil kilos de agua? es bastante hay dos toneladas de agua nos falta la unidad del tiempo si ustedes son observadores si tuvieras unidad del tiempo el sistema pasaría a ser sistema abierto pero si no le consideras a los flujos ¿verdad? sino solo a la masa tienes un sistema cerrado más o menos ¿estamos de acuerdo? bien más problemas de la ingeniería química ¿qué más? podría resolver un ingeniero químico un ingeniero químico podría resolver un problema de destilación ¿sí? se destila una mezcla y educa produciendo corrientes de líquido de vapor cada una con flujo y composición calculable o conocida ¿has escuchado antes tú de la palabra destilación? ¿te dice algo la palabra destilación? no, no te dice absolutamente nada destilación separar dos componentes líquidos separar separar dos componentes líquidos diferenciados por su punto de munición dos o más la separación de dos o más o sea la separación de un líquido que está formado por varios componentes que son volátiles que tienen distintas temperaturas de combustión eso es destilación y de ahí se van separando las componentes que tiene cada una con un flujo y composición calculable o conocida aquí veo claramente que el autor de este problema ya hizo el cálculo uno porque dice con un flujo y composición calculable o desconocida por eso se refiere a la composición es el flujo que se tiene claro ¿de acuerdo? aquí tienes un ejemplo de la columna de destilación esto es clarísimo el ejemplo fíjate la parte superior de la columna no tiene calor sino simplemente está más fría que la parte inferior de la columna ¿de acuerdo? ah caramba esto entonces en mi esquema fíjate esta parte de abajo de la columna que es más caliente aquí puedo dibujar un triangulito siendo la T baja aquí y siendo la temperatura alta la carga no ya entonces fíjate aquí este proceso nos dice claramente que para calentar la alimentación que la tienes aquí el feed a la columna para calentar la alimentación nosotros debemos colocar del fondo de la de la columna de destilación colocarnos todo llevarle este intercambiador de calor y este se va a encargar de calentar el líquido que va a entrar en la columna para que se pueda destilar ¿de acuerdo? la energía que ingresa a la columna de destilación proviene de condensar vapor ya generamos antes vapor recuerda que te decía que el vapor entrega toda su energía cuando se congela ¿si? providente de condensar vapor saturado a 15 bares y una atmósfera de presión energía que ingresa a la columna destilación proviene de condensar vapor saturado a 15 bares de presión entonces la pregunta sería oye ¿qué cantidad de vapor debo yo consumir? o ¿qué cantidad de vapor debo yo generar? si no genero esa cantidad de vapor pues todo el proceso se me va a caer ¿de acuerdo? y tú darás el cálculo y dirás ¿qué flujo de vapor debo suministrar para cumplir con esas 2000 moles cada hora que yo debo calentar al inicio ¿no? es otro problema que resuelve nuestra ingeniería química otro más reacción química por supuesto hay varios tipos de reactores y de conformación de los reactores el primero puede ser reacciones adiabáticas reacciones isotérmicas seguro de que ya estos palabras adiabáticas isotermal no te son nuevas en el léxico porque ya se han hablado reacción exotérmica reacción endotérmica son cosas que ya te has enterado por otras asignaturas aquí tienes un esquema de la columna tienes por aquí la entrada del agua ¿verdad? agua que está circulando no tienes alimentación por acá y por aquí me parece que está saliendo la luz el flujo del agua que sale y esto te mantiene el rector a temperatura constante entonces dice a qué velocidad y cuando te habla de velocidad tienes que hacerle la derivada con respecto del tiempo ¿a qué velocidad debe transferirse la energía del rector? en el rector tienes una reacción isotérmica que libere energía si no retiras esa energía ese reactor se va a empezar a agarritar cada vez más cada vez más cada vez más perdiendo eficiencia se dice a qué velocidad debe transferirse la energía estamos hablando de una derivada de la energía con respecto del tiempo estamos calculando esto para poder responder esto de aquí debe transferirse la energía del rector es decir sacar la energía del rector para mantener el contenido a una temperatura constante es lo que se conoce como una reacción isotermal una reacción isotermal que hay un fluido que extrae del sistema el calor que sea necesario o la energía que sea necesaria baja calidad deficiente de la red bueno ¿qué pasó? ¿ya? no se ha cortado ¿no? no no se ha cortado bien y por último y por último déjenme ver si tengo un ejemplo más y creo que tengo un ejemplo más ah no este es muy común este ejemplo este es el penúltimo ejemplo que tengo este es un ejemplo súper común ¿no? de cómo te llega la luz a tu casa aquí estás tú ¿no es cierto? aquí estás tú jugando tablet tablet en tu casa ¿no? o jugando con tu celular aquí en tu casa es un ejemplo muy del hemisferio norte o del hemisferio sur donde si hay carbón mineral pero bueno ¿cuánto carbón? esto vas a calcular tú con cálculos básicos ¿cuánto carbón le vas a poner aquí? y que va a ser quemado para producir suficiente energía para generar el vapor necesario que active las turbinas que producirán suficiente electricidad chuta fíjate esto aquí tienes carbón que va entrando le pulverizas le dejas más finito aquí se quema ¿no? esto es como un horno ¿eh? y por un lado se está quemando y por otro lado tienes el agua que sale en forma de vapor ¿no? este tubo amarillo de acá arriba es el tubo de vapor ¿de acuerdo? entonces aquí se puso a hervir agua se generó vapor y aquí viene pues el vapor este vapor ingresa a la turbina ya tienes por acá y por el efecto de esta expansión por el hueco de Bernoulli o por siguiendo la ecuación de Bernoulli pues aquí se acelera la energía cinética de esto y esto empieza a mover al generador y el generador le da luz a la familia o nos da luz a los que estamos interconectados ¿de acuerdo? esto es muy muy común ¿tú qué vas a calcular? esto ¿cuánta cantidad de carbón necesitas? si sabes que necesitas cubrir 250 mil de creo 500 mil habitantes de la ciudad ¿de acuerdo? así nos vamos a solucionar y tú estás en la cabeza de calcular esto ojo que también tú puedes hacer el balance de energía solo del boiler o el balance de energía acá del condensador o pues el balance de energía del pulverizador podría ser también de análisis o verle desde el punto de vista global de toda la energía que está involucrada en el proceso ah mira ya creo que con este ejemplo termino ya vamos cerca de una hora en el bla bla ya les voy a dar espacio para preguntas chicos imagínate un proceso que está formado por cuatro reactores 25 bombas varios compresores columnas de destilación tanques de mezclado evaporadores filtros prensa y otras unidades de separación cada unidad de forma individual bien necesita o bien libera energía ¿sí? entonces aquí vienen las preguntas para el ingeniero químico ¿cómo se puede diseñar la operación del proceso para minimizar los requerimientos de energía? vas a poder hacer esto cuando termines tu nivel de formación ¿sí? no aquí en cálculos básicos aquí en cálculos básicos hacemos el balance nada más simplemente ¿sí? tanta energía entra tanta energía sale y ya está y claro aquí ya con más asignaturas para poder minimizar los requerimientos el dinero y etcétera ¿no? vas a poder responder esto sí y con la materia de cálculos básicos ¿cuál es la totalidad de energía requerida para aprender todo este proceso? ¿no? cuatro reactores 25 bombas varios compresores etcétera ¿qué cantidad de luz vas a necesitar de luz de energía? ¿qué dijo? no luz sino es mejor decir qué cantidad de energía vas a necesitar ¿no? ¿y qué más vas a poder decir? ¿cuánto va a costarle a esa persona a esa empresa o a esa organización la energía? ¿cuánto va a costar obtener esa energía? y es de ahí lo que se van evaluando los procesos ¿no? en función de la energía y del coste que está asociado entonces claro posiblemente ahora tú dices bueno pues voy a sacar los costos de un proceso ¿qué se yo? aprendí a hacer vino en un tutorial de YouTube voy a hacer vino en la casa haces el balance de masa que lo puedes hacer sin problema con el tema del vino pero dices a ver energéticamente ¿cuánto va a costar este famoso hacer vino? capaz que gastas más en energía que en los materiales ¿no? parece y tú vas a decir como ingeniero no sé si tú en un proceso ¿cuánto va a costar esa energía? ¿y cómo se responden a estas preguntas? haciendo balances de energía ¿y dónde aprendiste eso? en cálculos básicos bien ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo van los ánimos? uy ¿cuándo? ¿están cansados? ¿están bien? me pasó un ratito el mente y les abro las preguntas les abro les doy espacio para preguntas o pero así aquí en el mente y nos vamos de acá a poco si es que alguien tiene una pregunta la misma es bienvenida para poderles escuchar y aquí veo si es que alguien me levantó la manito vale ahí estamos ¿eh? nadie me levantó la manito ¿alguna duda o comentarios chicos de lo que estoy hablando? ¿sí? más o menos no sé si les he ilustrado por dónde va nuestra asignatura pueden levantar la manito sin problema aquí en el 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 www.menti.com coloquen el código el 87 82 381 que es el código que les di al inicio de la sesión y eh preguntas ¿cómo define a la energía? ¿cómo se define? es que energía tienes distintas formas ¿no? distintas formas en las cuales tienes energía las tienes la tienes como energía interna como entalpía como energía cinética como energía potencial eh trabajo calor ¿no es cierto? entonces la definición de la energía yo pensaría que es más correcto hablarla y decirla eh desde la forma de energía se puede definir trabajo se puede definir calor se puede definir energía cinética energía potencial pero en términos generales ¿cómo definiría yo la energía? la 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 capacidad de para hacer algo puede ser no eso es más me suena a trabajo no tendría en este instante una definición general de energía yo la verdad ¿qué es energía? como tal para definirla más bien me atrevería yo a definir las formas de las cuales se representan esa energía eso sí y de eso versa las siguientes las siguientes clases ¿no? definiremos trabajo definiremos energía cinética potencial bien dice Ingen ¿qué es una chaqueta de calor y cómo funciona? a ver esto salió de la de la vamos a verle por aquí ¿no es cierto? tanque con chaqueta a ver si te lo puedo responder con esto ¿no? sí aquí está tenemos unas cuantas imágenes es como tener metida una olla dentro de otra ¿sí? es como tener metida capaz que en este gráfico ya se lo puede explicar ¿sí? no no se lo ve muy bien pero es como tener metida una olla fíjate aquí está en esta parte blanca el tanque principal y es como que estuviera metido en otro tanque el espacio que queda entre los dos tanques se le conoce como chaqueta no sé si se puede ver aquí mira aquí está la pared del tanque lo que está en color negro aquí hay un espacio como de color azul que es por donde está el agua o el vapor y aquí está otra pared de color gris que es lo que completa la chaqueta ¿no? o sea es como tener metido sí mira aquí como que se lo ve mejor ¿no? un tanque metido dentro de otro si es que alguna vez en tu casa hiciste baño maría ¿sí? disolviste chocolate en baño maría veamos capaz que ahí se puede explicar mejor lo que es una pongamos aquí baño maría baño maría chocolate ah bueno no chocolate exacto para ver sí mira esto esto de aquí sí esta imagen de aquí pensaría que es bastante clara ves que tienes una olla más grande una olla más pequeña dentro de la olla pequeña está el chocolate y entre la olla pequeña y la olla grande tienes un líquido que en este caso es del agua ¿verdad? esa es la idea de una chaqueta la chaqueta es esta olla grande así que está alrededor del tanque donde puedes tú colocar pues un fluido para enfriar el contenido del tanque o un fluido para calentar el contenido del tanque chaqueta de calor sí imagínate que en esto que te estoy diciendo aquí la idea es transmitirle el calor directamente al chocolate para que se funda pero colocarle directamente el fuego al chocolate en este ejemplo pues como que puede ser que le queme o que sea muy brusco y todo lo que se hace es baño maría que también se hace en los baños maría para calentar los biberones que se les da a los niños se coloca dentro de la ollita agüita en la llama de la cocina caliente la agüita y tú colocas aquí el biberón dentro ahí estás haciendo una como chaqueta ¿de acuerdo? es calentar un fluido el contenido de un recipiente mediante otro fluido porque lo que está calentando esta ollita es del agua caliente que está alrededor eso más o menos usted podría decir que es una chaqueta y cómo funciona listo injetor de energía consumida en el ecuador es producida aquí ha habido momentos en los cuales hemos tenido que solicitar energía eléctrica de nuestros vecinos ¿no es cierto? de Colombia y de Perú a través del sistema interconectado entiendo yo que ya prácticamente no estoy seguro si el 100% de la energía eléctrica que se consume aquí es producida aquí no estoy seguro pero no pues no toda la energía consumida es producida aquí debes haber escuchado que nosotros importamos combustibles ¿verdad? la importación de las naftas ¿sí? pese a que somos país productor de petróleo tenemos que importar naftas es decir importar gasolina que llega acá a Ecuador entonces no todo es producido aquí ¿no? ajá veo una manita levantada que es Lili Marlene Lili Marlene dígame buenas tardes hola sí justo de la pregunta que acabo de mencionar yo tengo la duda de cómo es que se importa la energía de otro país me parece que se da 7 gigavoltios de Colombia acá por día pero no o sea no entiendo cómo funciona cómo cómo es el traspaso de energía cómo se logra obtener esa energía es a través de las líneas de alta tensión Lili Marlene o sea están conectados cables como grandes torres que a veces se ven por nuestros paramos estos son cables que están conectados a la a la red eléctrica colombiana sí entonces al estar conectado el cable es cuestión de prender y apagar bueno no son switches tan pequeños para que se transporte la energía por ahí eso pero no toda la energía que es consumida aquí en el Ecuador es producida aquí en el Ecuador la eólica evidentemente que sí las hidroeléctricas evidentemente que sí pero importamos combustibles entonces traemos energía de afuera que está almacenada en el combustible ¿cuál es la diferencia de la energía solar energía de no dueble y la quema de combustibles y por qué una es más deficiente que la otra a ver aquí es una es una pregunta súper chévere la energía solar es tomar los fotones que vienen del sol que esto tú los puedes sentir clarísimo ¿verdad? cuando saliste de tu casa al mediodía y no te pusiste protector solar o cuando te fuiste a la playa y te lanzaste en la arena ¿no es cierto? y se te empieza a hacer roja la piel tu piel está reaccionando a los fotones del sol ¿vale? las placas fotovoltaicas lo que hacen es atrapar esos fotones ¿sí? y transformarlos esa energía que llega a los fotones en energía que se acumula en una batería para que después tú puedas utilizar esa energía acumulada en la batería como energía eléctrica ¿de acuerdo? eso por un lado es renovable porque no tienes todos los días sale el sol llamémoslo así ¿no es cierto? todos los días sale el sol eso es lo importante lo interesante de esto mientras que la quema de combustibles es de energía química la que tienes ahí ¿no es cierto? es la reacción de combustión tienes la gasolina el diésel el queroseno el jet fuel los aceites ¿sí? le juntas con oxígeno con aire ¿verdad? combustible con furente y una chispa y se empiezan a quemar se empiezan a quemar y pues se empiezan a romper los enlaces carbono-carbono carbono-hidrógeno y de la ruptura de esos enlaces pues se desprende energía ¿sí? entonces ¿cómo se lo utiliza? fíjate y no es ahora sí sería de verle ¿no es cierto? ¿cuál es lo más eficiente? ¿por qué? ¿dónde sucede esto de la quema de los combustibles dentro de un motor de combustión? ¿no es cierto? no es tan no es tan eficiente ¿no es cierto? que tú coges y empiezas a quemar el combustible así fuera de un motor porque no está sacando más que un poquito de calor para las manos ¿no? lo que es el ejemplo de una chimenea pero el combustible tiene que quemarse dentro de un motor entonces del instante en que se da la reacción química dentro de los cilindros del motor el efecto de la reacción como tal más los gases de combustión causa de que el pistón se mueva hacia abajo y empieza a mover todo el mecanismo del motor ¿de acuerdo? en termo 2 me parece que estudian lo que son maquinarias y ciclos que se le llaman el famoso ciclo de Carnot el ciclo de Otto que en estos ciclos es lo que se pueden asentar los principios de funcionamiento de las máquinas de los motores si más si más la memoria no me falla un ciclo de Carnot o sea una máquina ¿no es cierto? creo que llega a tener máxima una eficiencia del 60% esto se calcula en termo 2 las las placas solares y esto estaba hablando con un experto en energía solar la semana pasada que preparaba las clases llegan a transformarte un 30% de todos los fotones recibidos ¿de acuerdo? es por la transformación de la energía lo que se vuelven eficientes o ineficientes las formas ¿no? eso más o menos creo que era la específica pregunta ¿qué sucede cuando no se realiza un correcto balance de masa y energía? qué buena pregunta si no haces un correcto balance de masa ¿verdad? pues el tamaño del equipo va a ser errado o sea el tamaño ¿no? el tamaño del equipo o sea qué volumen vas a necesitar para la columna de destilación o para el reactor o para el tanque para el evaporador el tamaño la masa es básicamente el tamaño ¿no es cierto? no es igual un reactor o un tanque o un evaporador cualquier equipo que tú digas pues este puede llevar aquí 100 libras tú dices uy me equivoqué no es para 100 libras sino ha sido para 150 libras ¿no es cierto? y si realizas mal el balance de la energía vas a tener una afectación directa en tus costos sea hacia arriba o sea hacia abajo es decir tú dices haces del balance de energía y dices para que esta bomba funcione para que este proceso funcione mi invento necesito un millón de kilovatios o un millón de kilovatios y dices ah genial ¿y de dónde sacamos un millón de vatios? no pues nos enchufamos a la luz y pedimos un millón de vatios listo pero resulta de que no hiciste bien el balance y no necesitabas un millón si nos necesitas un millón 500 mil vatios que si lo ponemos con decimales una persona sacó 1,0 en la respuesta y la otra sacó 1,2 en la respuesta por cierto uno un millón de vatios y el otro sacó 1,2 millones de vatios oh pero profesor es un decimal si pero esos 200 mil vatios en diferencia no cierto pues es más costoso o que si tú dices no pues este proceso hago mal el balance de energía voy a necesitar 2 millones de vatios en mis cálculos claro se transforma al dinero que eso involucre y dices chuta este proceso no es viable pues cuesta mucho la energía pero resulta de que se equivocó en una coma el ingeniero y no es que le salía 2 sino que salía 0,2 imagínate entonces eso es lo que sucede se afecta en los tamaños de los equipos y se afecta pues el costo que vas a necesitar para que funcione o que vas a obtener de los equipos al realizar mal los balances ¿cómo se comprime el vapor? una de las cosas interesantes de que se comprime el vapor es cuando lo dejas en un espacio confinado el ejemplo más claro de esto es la olla de presión la olla de presión que tú tienes en la casa la olla de presión no se la debe llenar al tope sino hay que dejarlo en un espacio la olla de presión el líquido el líquido empieza a hervir dentro de la olla y no tiene por dónde escapar y como sigue hirviendo sigue hirviendo sigue hirviendo hay cada vez más vapor dentro y la presión empieza a subir ¿sí? para comprimir los gases son los que se comprimen ¿no es cierto? para comprimir los gases utilizas un un compresor ¿no? que son cilindros son pistones que pues te reducen el volumen el problema de los vapores es que cambian de fase ¿sí? entonces no es un no es viable utilizar un compresor con un vapor porque puede cambiar de fase y al instante que cambie de fase el vapor se transforma en líquido y pues los líquidos son incompresibles y se puede echar a perder el compresor no veo que tengo comentarios aquí ¿qué es esto? ah no son las preguntas que están que están en camino ya entre todas las energías la eléctrica y la energía por combustibles es la más viable en términos de costo eficiencia es que no sólo puedes hablar de la energía como tal ¿no es cierto? sino en qué proceso se utiliza esa energía es decir ¿qué haces con esa energía? ¿cómo generas esa energía? ¿y cómo utilizas esa energía? entonces ahí sí va a ser diferente ahí sí va a ser diferente porque dependerá del proceso y cómo se usa para ver cuál es más beneficiosa en términos de costo eficiencia ¿sí? de esto va a ir el PAE de esta semana ya vas a ver cómo funciona esto ¿de acuerdo? el PAE que hacemos que hacemos mañana ¿de acuerdo? no tanto es la energía como tal sino cómo se la usa ¿de acuerdo? y esto esto se topa en termos dos me parece esto del costo eficiencia en la energía y empiezas a hablar mucho más en termos dos aquí en cálculo simplemente nos simplemente nos centramos en lo que es cuánto necesito cuánto saco del proceso en términos de energía ¿no? ¿por qué no se puede usar agua de mar en los intercambiadores de calor? una pregunta muy interesante el agua de mar es salada eso dirás ¡oh! gran cosa que nos dice el profe bueno para que sea salada el agua del mar no es que solo tiene cloruro de sodio sino tiene pues otras tantas sales minerales puedo mencionarte cloruro de calcio cloruro de sodio bien en los intercambiadores de calor si es que dentro del intercambiador de calor tienes los fenómenos de cambios de fase es decir el agua que estás calentando ¿no es cierto? pues llega a hervir el instante en que hierve todas estas sales que están disueltas en el agua se depositan sobre los tubos o sobre la superficie del intercambiador generando algo conocido como incrustaciones ¿vale? esas incrustaciones lo que hacen es quitarle área de transferencia al equipo y por tanto pues va a perder su capacidad de enfriar o de calentar si es que es el agua del mar ¿no? pero si es que el agua del mar no está hirviendo dentro del equipo ¿no es cierto? el que tenga esas sales disueltas le dan distintas condiciones de conductividad eléctrica básicamente al agua no sea conductividad térmica al agua entonces vas a necesitar más calor para enfriar o para calentar más vas a necesitar retirar más calor para enfriar esa agua o vas a vas a tener necesidad de colocar más energía o sea de retirar más energía o colocar más energía para enfriar o para calentar esa agua ¿sí? y esto lo puedes ver claramente tú puedes coger un poco de agua de mar y mira a ver cuánto tiempo tarda en hacerse cubitos de hielo el agua del mar si es que llega a hacerse cubo de hielo al agua del mar que el agua del mar no se congela ¿no es cierto? mientras que tú tomas agua que no es del mar agua dulce y pues puedes llegar a congelarla ¿no? entonces ahí viene la ahí tienes una respuesta ¿no? ¿en Ecuador se puede implementar una planta nuclear? se puede si esperemos que no se lo haga y si es del caso en que parte del Ecuador esperamos esperaría yo que en ninguna parte del Ecuador ¿sí? ¿en qué condiciones se debe tomar en cuenta para implementar una planta en ¿qué te digo? de las principales cosas que yo hay cosas súper interesantes de la energía nuclear y están muy relacionadas con la parte de medicina pero yo la verdad pensando en los residuos nucleares de las plantas nucleares yo no lo recomendaría ¿de acuerdo? el almacenar el almacenar los núcleos del elemento radioactivo bajo tierra y toda la contaminación que eso te da ¿no es cierto? no es algo sencillo no de gana en los otros países están cerrando y tienen cementerios enteros de basura nuclear ¿no? ¿qué clase energía está en auge actualmente o sería rentable de desarrollo en el Ecuador? ahora se está dando mucho énfasis a lo que son las renovables ¿no? las fotovoltaicas las eólicas las geotermales ¿de acuerdo? pero nuestra energía nuestra energía principal son las hidroeléctricas por esto de las cuencas orientales y occidentales ¿qué te contaba? eso es nuestra nuestra energía nuestra forma de energía principal hidroeléctrica ¿no? todavía hay hay como backups ¿no es cierto? de generadores de energía por quema de combustibles aquí en la facultad tenemos uno si se nos va la luz se prende se prende el generador ¿no? y eso es quemar combustible claro que sirven como backup ¿no? a nivel mundial se está tratando de ir hacia la parte de las renovables otra pregunta dígame Lili Marlene ¿cómo se obtiene o cómo se saca la energía geotérmica? o sea ¿cómo logra sacar la energía geotérmica de la tierra? verás más o menos es algo similar a lo que les ponía el ejemplo yo en la presentación de el carbón ¿no es cierto? fíjate el carbón se quema ¿no es cierto? y eso pone a hervir el agua y ese vapor de agua va a la turbina la turbina gira y ese genera el generador ¿no es cierto? y regrese la agua para volver a hervir en lugar de tener carbón que se está quemando imagínate que esto es la tierra ¿no es cierto? entonces es bajar los tubos de agua hasta donde tengas el pozo de la energía geotermal la energía geotermal pone a hervir el agua vapor altísima presión 15, 20, 30 bares esa agua que está hirviendo viene genera entra la turbina mueve el generador el generador hace luz y el agua se condensa y vuelve a hervir ¿de acuerdo? o sea en lugar de quemar carbón es tener los tubos adentro en la tierra para la energía geotermal ¿no? más o menos eso es lo que entiendo yo ¿sí? esto de qué clase de energía que está en agua ya está porque es importante un balance de energía ¿cuánto entra? ¿cuánto sale de tu proceso en términos de los 6 términos del balance 6 o 7 términos del balance de energía? porque eso se va a traducir hacia factibilidad de que el proceso se mueva o no se mueva y costo costo del proceso ¿cuánto te cuesta operar eso? cuando encer el vapor es mucho más eficiente y menor a costos energéticos que solo suministra calor de energía directa en alguna parte del proceso claro por supuesto ¿no es cierto? claro en el laboratorio tú coges y prendes un mechero debajo de una olla o prendes una plancha eléctrica debajo de un equipo y dices ya está ¿de acuerdo? pero ya en la parte si vas subiendo en escalas pues ya no tienes becheros tan grandotes ni planchas eléctricas tan grandes además de que serían peligrosos y de alto consumo ¿no? lo que es cómo se calienta a nivel industrial y bueno ni siquiera a nivel industrial aquí muchos de los equipos de operaciones unitarias se calientan con vapor ¿no es cierto? entonces se genera vapor en el caldero va el vapor por el tubo al condensarse entrega su energía y de esa manera pues calientas tu proceso aquí en operaciones unitarias se lo puede ver ¿no? he leído varios artículos recientes que apuntan a la energía nuclear como la fuente principal en el futuro sería interesante que nos lo compartas en el grupo de teams para poder leerlo ¿hay alguna especialización de esta carrera con el fin de incorporarse a esta industria? no no que yo entienda aquí en la facultad no que yo entienda hay hace muchos años había el instituto de energía atómica aquí en el ecuador pero entiendo que ya cerró ¿de acuerdo? si es que se logra resolver el tema de los residuos de la parte atómica es interesante entonces le invito a la persona que me pone esta pregunta si tienes artículos nuevos ¿no es cierto? 2019 20 21 que te hable de este tema de las energías chévere para poder para poder enterarse mejor ¿vale? no sé si las otras universidades estén pensando en este tipo de energía para sus posgrados pero sí yo conocí ingenieros químicos que trabajaron en esta en el instituto de energía atómica ecuatoriana varios compañeros míos de los años 90 hicieron sus tesis ahí pero esto se ha ido diluyendo en el tiempo y no tengo más preguntas aquí en el Teams no tengo manitos levantadas ya está si no hay más preguntas acá en el Mentimeter pues ya lo tenemos chicos básicamente esa es la idea de los balances de energía quiero terminar con las tres cosas que haremos en cálculos básicos estas tres medir detenidamente los flujos de energía que entran y salen de un proceso mediremos estableceremos el requerimiento global de energía para el proceso y cómo logramos todo esto escribiendo los balances de energía del proceso ¿de acuerdo? ya estamos de mi parte ya estoy si tienen más preguntas déjame ver aquí en Mentimeter no hay más preguntas pero de mi parte ya estoy espero que hayamos bueno se hayan sentido cómodos escuchándome esta tarde y pues hayan despejado un poco de las dudas que tenían y más o menos tengan claro por dónde va nuestro nuestra asignatura ya está si no hay preguntas dejo de compartir la pantalla ¿sí? y nos podemos despedir chicos listo que tengan una buena tarde ¿ah? adiós gracias hasta luego bien hasta luego hasta luego hasta luego se vaya bien chau chau adiós adiós